Señor Ministro del Interior, señora Congresista de la República, señorita, señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, señor Comandante General y valerosos miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, señoras y señores. Mi gobierno saluda y felicita a cada uno de los hombres y mujeres que integran el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Valiosa institución integrada por compatriotas cuya valentía, vocación y servicio y amor al prójimo admiramos. Para ustedes, queridos bomberos, mi más sincero reconocimiento y agradecimiento por la labor que realizan a diario y en todo nuestro territorio nacional. Por muchos años, las autoridades de turno no se preocuparon por brindarle las herramientas necesarias para cumplir su trabajo y protegerse cada vez que atienen una emergencia. Ya lo dijo el general de bomberos, 30 años de olvido. Nuestro gobierno sí está con ustedes, velando por cerrar esas brechas, por equiparlos, por gestionar vehículos y recursos para que puedan acudir a los llamados de auxilio con la protección que se merecen. Queridos bomberos, les entregamos un total de 1,134 equipos de protección personal para el combate de incendios estructurales, porque así hablamos en mi gobierno, con hechos, no con mentiras ni falsas esperanzas. Estos equipos, para los cuales se destinaron más de 12 millones de soles, tienen las especificaciones necesarias para protegerlos y que puedan seguir cumpliendo con su valiente y abnegada labor al servicio de las peruanas y los peruanos. Frente a ustedes, renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando a través del Ministerio del Interior para brindarles más equipos, más vehículos y más herramientas. También entendemos que la vestimenta para poder atender los incendios forestales son distintas a las que hoy reciben, y trabajaremos también en ello, Ministro General Sanabria, Comandante Bomberos, para que a nuestros bomberos a nivel nacional y puedan atender los incendios, también estén bien equipados. Así trabajamos en mi gobierno. Frente a las críticas y las mentiras, respondemos con trabajo permanente y sin descanso para sacar adelante al Perú que amamos, al Perú que tenemos en nuestra sangre, en esa bandera que flamea en la blanquirroja, en el Munay, como decimos los provincianos, de acá del corazón sale el sentimiento para atender las necesidades de nuestra patria. De la misma manera en que trabajamos sin descanso para apagar los incendios forestales, hemos dispuesto intensificar los operativos para contrarrestar la delincuencia, en especial las extorsiones que vienen afectando a gremios y trabajadores del sector transporte en Lima y Callao. Se han desarticulado peligrosas bandas y estamos tras los pasos de las otras que ya están plenamente identificados, porque los peruanos de bien tienen de su lado a nuestra Policía Nacional y les decimos, les estamos respirando en el cogote, pronto daremos con ustedes. Por eso, en coordinación con el Ministerio del Interior, se ha incrementado la presencia policial en los patrullajes en zonas estratégicas de la capital. señores transportistas, nuestro gobierno está con ustedes y los acuerdos a los que llegamos nosotros sí los cumplimos. Somos un gobierno que cumple lo que promete y este compromiso de lucha frontal contra la delincuencia no será la excepción, contra la extorsión no será la excepción. Queridos bomberos, sigan siendo la mano solidaria que ayuda a todas nuestras hermanas, a todos nuestros hermanos a lo largo y ancho de nuestra querida patria, querida policía y queridos compatriotas. Seamos un solo puño frente al crimen y la delincuencia. Seamos un solo corazón que se une para poder atender las necesidades de nuestro pueblo y en la búsqueda de ese Perú que quiere desarrollarse y que quiere crecer en unidad y no en divisionismos y no en odios y no en chantajes. Permítanme acompañar con un viva. ¡Que viva el Cuerpo Nacional de Bomberos! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias.